¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡De donde venimos! Por la vida En el cielo En cada luz En el bosque En el bosque ¡Pero de la luz! El único es espejo Inferno un reflejo Paradiso un complejo Reciprocos En el único es espejo Inferno un reflejo Paradiso un complejo Reciprocos En el bosque 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 Gracias por ver el video.